Un jugador que nos ha parecido ver que estaba enchufadísimo en la partida contra Chak, ha sido un 3-0 bastante dominante y vamos a ver qué experiencia puede tener contra Bayonetta. Sí, puede ser bastante doloroso muchas veces porque cuando salga Hurbox salir de los combos es problemático por lo menos. Tiene que ser difícil pero Bloom tiene que estar ready para ello, de nuevo no te queda, 2-0-Tex no puede ser el campeón del TEC si no te quedas esto. Exacto, si no te quedas se te castiga, esto es la República del TEC y se te queda todo o mueres. O mueres efectivamente y la muerte ha llegado para Big Boss que de momento no consigue reengancharse a la partida. Una partida que le está yendo bastante, patas arriba ahora mismo, 52% y empezamos otro combo, otro combo que se va a ir hacia arriba, 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 derecha, derecha, derecha todo el rato moviendo a este robot que no da ningún golpe desde hace ya un buen rato. Bloomforeva no solamente está puesto en el juego sino que es su juego completamente. Es muy difícil para Big Boss salir de la presión de Bayonetta, es un personaje muy grande con una Hurbox gigantesca y eso a Bayonetta le viene de locos porque no puedes hacer tan buena DI como lo haría un personaje pequeño como Pikachu o Pichu. Claro, pero al tener la Hurbox grande tiene este castigo, pero no pasa nada porque después de ese down B, ahí de la down smash casi se lo lleva al spike que no va a dar, el ner que tampoco lo va a agarrar. Vaya, 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 vaya maseo por parte de Bloom. El paseo en el reversal de la Apple Smash se lleva la segunda vida y Bayonetta con un rage tan grande, se vienen cositas, ¿eh? Se pueden venir cositas muy buenas sin este por ciento que lo sube ya, va a ir a muerte a por él, no tiene ningún miedo a la muerte, pero cuando no tienes miedo a la muerte te pueden pasar estas cosas, Bloom for Eva que es la primera vida ya, ¿eh? Sí, sí, el cementerio está lleno de valientes, lo acabamos de ver, se ha ido hacia abajo Bloom for Eva pero tiene una ventaja de una stock entera para poder jugársela de esa manera. Y bueno, al momento la última vida de Big Boss vuelve a estar ya de color rojita, tiene que tener mucho cuidado porque Bloom for Eva está siendo la apisonadora de robots de metal. Big Boss ya está preparado, no le importa que baje, de hecho lo prefiere, está sacando bastante rédito cuando baja Bloom a por él y no consigue conectar sus ataques aéreos. No está, no está con dentro, está a ver si puede rematar ya esta Bayonetta y mientras Big Boss intentando a ver si puede hacer algún atraquito o algo porque ya hemos visto que es el dios hacer estas cosas y está intentando, 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 pero ese va a caer en la culata de atrás de la cabeza del robot. Se va a llevar la primera puntuación de este set. Sí, aprovechando el pequeño lag que tiene la animación de tirar la peonza para castigarlo con ese backer en la nuca, se lleva la primera partida Bloom for Eva y sigue queriendo llevarse esto. Sí, con muchísimas ganas que ha entrado Bloom for Eva. Big Boss que le está costando, le está costando mucho todo esto. Porque es como que los combos le entran mucho, son hitbox muy grandes y claro, cuando hay una hit grande y hay una hurbox grande, es muy fácil que den. Es muy fácil que conecten y ha conectado como un camión. Vamos a ver esta segunda partida, Big Boss que opta por una pantalla plana, no quiere que él haga follow-ups en las plataformas Bayonetta. Quiere tener un poquito más de espacio, colocar la peonza en medio, intentar jugar un juego más pasivo, veremos si Bloom se lo permite. Sí, y de momento Bloom está completamente agresivo yendo a donde haga falta para darle lo más mínimo a este Big Boss que está siendo una piñata en el aire todo el rato. Golpeado una tras otra, una tras otra, ya 90% en menos de 30 segundos y ojito que se le puede venir la muerte en poquísimo. Suerte que tiene gasolina, ¿qué si no? Sí, lo ha empujado a la Blaston, quiere tenerlo lo más lejos del escenario posible Bloom for Eva, que de momento lo está consiguiendo. 144% y sigue subiendo. Se puede ver que no consigue landear, pero ahora sí lo consigue, pero rápidamente Bloom for Eva se vuelve a meter en el centro del escenario. Uf, esa batidora, qué miedo me ha dado con mucho cuidado, pero aún así, es que eso, Bloom for Eva no le importa dónde vaya, vaya donde vaya, siempre le sigue. Que estás fuera, que me acabas de pegar fuera, no pasa nada, y voy a por ti, a 200 que ha subido ya el robot, le pega un par de disparos para subirlo casi a 200. Y ver si lo puede rematar ese golpe, va a hacerle más bien, más mal que bien, pero al final... Se ha quedado sin saltos, al final lo que decíamos, el cementerio está lleno de valientes, y ahí se ha pasado de valiente Bloom for Eva, pero da igual rápidamente se vuelve a meter en la partida llevándose la stock de Big Boss. Big Boss que está pasando muy mal esta partida, pero ha conseguido algo de igualdad de golpe, bastante buena noticia para él, pero más vale que se ponga las pilas porque Bloom for Eva llevaba la batuta todo este tiempo, una batuta que le está viniendo extremadamente bien para subir el porcentaje al robot. Tiene que llevar cuidado a Big Boss porque estamos viendo que está haciendo las DI's a los abbees hacia arriba, y eso va a permitir que Bloom for Eva se adapte y llegue mejor a los compins. Sí, sí, ha muerto ese pedazo de Big Bucker, de Bucker Boss, le podemos llamar, que se va a llevar la stock de Bloom for Eva. Sí, pero Bloom for Eva que vuelve con la última vida y vuelve súper puesto, súper agresivo, de manera muy, muy, muy agresiva, haciendo todo lo que puede para rematar al robot. Y no para, no deja más ningún segundo, sabe que si le acaba la gasolina muere, pero esto es victoria completa para Big Boss a base de collejas en el aire. Se pasó de valiente Bloom for Eva, saliendo a gamepear a Rob, no puede cometer estos errores. Y tanto salir, al final, Big Boss dice, we take those, me lo voy a quedar, te quieres salir, no te preocupes, yo tengo aquí esta pedazo de hitbox disjointed, que es el dire, y te voy a cazar. Es genial, en plan, Big Boss no le importa nada, es como coge y dice, bueno, pues me vienes todo el rato, me vienes, sales todo el rato, pues te voy a hacer reversas todo el rato, spikes, backers, ir sacando todo el juego que quieras. Es, tiene un mental, es el hombre del mental de hierro, no importa en qué situación esté, calmadito, calmadito. Es que es lo que, es lo raro de ver también, ¿no? Una Bayonetta siendo gamepeada tres veces, tres veces, o sea, no es común ver como la gamepeada en la Bayonetta por la recogida y tan loca que tiene. Y es que eso se debe simplemente a los errores que ha cometido Bloom for Eva. Han sido errores garrafales en estos momentos, lo cual da el 1-1, algo muy bueno para Big Boss, un cambio de... Alguien volviéndose loco por aquí detrás. Se han dejado las cuerdas vocales. Sí, esa persona ya no vuelve a hablar en una semana. Pero bueno, lo que decía, un buen cambio de momentum, que justo le puede venir muy bien aquí al jugador mexicano que ha venido desde tan lejos, pues para esto, para lo que viene a continuación, para intentar ganar a este Bloom for Eva y llevarse el premio gordo. Bueno, el premio gordo, quiere los oros, quiere recuperarlos por México, pero Bloom for Eva está adelante. También los ingleses tienen mucho oro y quiere un poquito más. Sí, que hay cuanto más mejor, Bloom for Eva que es su cumpleaños, quiere este regalo para él, pero se lo está ganando, no se lo regalan, se lo gana 92% que ya está este Big Boss. Pero la batidora empezará a igualar esos marcadores, no ha hecho el parry bien al láser y esto es un porcentaje poco a poco que va arrasando desde lejos. Sí, sí, poco a poco, pero no consigue llevarlo al abrazo, ¿no? Siempre en los últimos golpes se le va el robot hacia adentro y eso le está perjudicando para encontrar la kill tempranera como va a pasar la primera partida. Sí, en plan, ojo, esa es más que mata muchísimo, que es muy buena opción a oro steel que te puede salvar la vida. Y ese Vaker, ese Vaker que mata barbaridad. La herramienta que tiene de batazos principal cuando no son los combos. Sí, ese es el golpe seco tan bueno de matar que tiene Bayonetta, es uno de esos, junto a los smashes, yo creo que este es de los más poderosos. Vamos a ver cómo sale ahora Big Boss, vale, buen down tilt, pero da igual porque estaba Big Boss ready con el up tilt para confirmarle a un combito que no ha podido continuar por muy poco. Por muy, muy poquito y ahí estamos, otra vez, combo que viene, combo que va, arriba que se van, pero no más, se escapa muy bien, muy Big Boss. Y lo más importante ahora es ese momento en el que puede llegar a matar la primera vida. Se va, Blumforeva se va, no quiere tener problemas ahí con esos aéreos de Robb y rápidamente lo lleva la Blaston. Sí que es verdad que estamos viendo que lo, uy, qué buena, sarqueada, le vi ahí por debajo, modo tiburón. Sí que es verdad que estamos viendo que los kills de Blumforeva siempre son por el lado, ¿no? Por arriba no está matando nunca, pero eso se debe sobre todo a que Robb es un personaje muy pesado y cuesta mucho de matar por arriba. Claro, a matarlo con el combo se podría llegar a conseguir, pero está haciendo muy buenas DI's a él. What the fuck, qué pedazo de dire. ¿Qué? No me lo esperaba para nada del mundo, tía de la nada, se la ha sacado. Blumforeva que está puestísimo en el juego, que quiere acabar ya otra vez con la última vida. ¡Lo ha matado! Se lo va a matar, sí, 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 se lo va a llevar por arriba. ¡No! Oh, qué buena DI por parte de Robb, se le ha puesto el mando totalmente en horizontal para no morir ahí, le ha salido perfecto. Cuidado que no tiene salto y se lo va a llevar, oh, tradeo y Robb se mete en la partida. Big Boss sigue vivo, vamos a ver, continúa subiendo porcentaje de Blumforeva, poquito a poco tiene que llevarse la mayoría. Y la andea, la primera vez que la andea enfrente estaba Blumforeva preparado con este puño del abuelo para matarlo. Ha estado increíble, lo ha visto, ha dicho, bueno, pues tocas más, ¿no? Por el más comes, Blum que se hace con el 2-1, Big Boss que ha visto por un segundo la luz, pero se le ha apagado, se le ha apagado, igual que se nos ha apagado antes a los otros. Y ha dicho, pues bueno, pues al siguiente. Al siguiente, y esta va a ser la cuarta partida, veremos si Big Boss repite y nos lleva a Hollow Bastion de nuevo. O si nos intenta sorprender, ah, nos lleva en destino final. ¡Ojo! Destino final. Destino final, la anterior, a ver si repite Destino final. O quizá lo ha ganado Blum. Ah, vale, no. Vamos a ver, Destino, a Hollow Bastion. Ahí, Hollow Bastion, que bonito, de lo último que nos dieron y lo más bonito que tenemos. Mira el fondo, mira la plataforma. Pero bueno, no estamos aquí para admirar el terreno, sino para admirar a estos jugadores que ahora mismo están ahí intercambiando los primeros golpes. Los dos exactamente iguales, casi. Exactamente iguales, Big Boss, que no empieza cobrando tanto como la partida anterior, pero de nuevo Blum va a ir a buscarlo y Big Boss dice, me voy de aquí. Esto parece una animación de Tommy y Jerry, ¿no? Sí. Uno persiguiendo al otro. Ha dicho, me sigue a todos lados, venga, sígueme a esta, a ver si puede llegar. Pues nada, para el otro lado, que sea, para abajo. Blum está tan lobo que capaz que se va detrás de él, ¿sabes? Yo lo veo, ¿eh? O sea, ha la seguido a todos lados de momento. Es la primera vez que veo que no la sigue. Vale, ahora landea muy bien Blum for Eva con ese jab aéreo que consigue leerle ahora perfectamente a la esquina, saliendo del borde con ese roll. Cuidado con ese side B que casi lo conecta, no lo consigue. Tiene que salir aquí Big Boss alta y está preparado perfectamente Blum para confirmar este combo que le va a subir mucho porcentaje. Uf, rozando la Black Zone. El porcentaje ya rojo a más no poder. Mira cómo están los dos salivando, salivando para la primera kill. Y vaya manera de pillar el saltito, la patita. Pero por favor, se la estaba ni cerca. ¿Has tirado la patilla? ¿Has tirado la pata? Y he dicho, bueno, pues vamos a contar como que le ha dado, ¿no? Madre mía. Big Boss tiene que estar bastante contento después de ese pedazo de atraco que le acaba de meter. No se lo esperaba Blum for Eva y le ha pillado totalmente desprevenido, matándole y metiéndose muy bien en la partida el jugador mexicano. Sí, ahora mismo está no solo dentro de la partida, sino con esa ventaja que le viene muy bien. Quiere ir a por el 2-2, quiere darnos el máximo espectáculo posible. Pero Blum for Eva está ya otra vez dando toda la guerra que puede e intentando ir a por este robot que está ahora mismo siendo una metralleta de golpes. No lo deja en paz en ningún momento. Es golpe tras golpe tras golpe. Sí, sí, ahora está jugando perfectamente Big Boss, cojiendo de la ventaja, castigando perfectamente con Grabs las recoveries en el suelo de Blum for Eva. Y tiene que probarse. Uy, muy feada de Grabs que no ha conseguido conectarlo esta vez y esto va a ser mucho daño. Qué lástima porque podría haber seguido ahí perfectamente Blum for Eva, pero ha esquivado perfectamente Big Boss. Está jugando muy bien, está jugando muy bien alrededor de estos jugos en algunos momentos, pero ahora aquí Blum for Eva estando una máquina de subir porcentajes a este robot que le está sufriendo. Está viendo las tuercas ya salirse cada vez, tiene menos fuerzas y está a puntito, a puntito de llegarse a morir, pero es a peonza y es el láser. ¿Qué? 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 Peonza, peonza, a rayo, a peonza. No lo ha dejado en paz, ha dicho. No te acercas, no pasa nada, te alejo yo. Toma, toma, toma espacio. El sniper mexicano, pero aquí tenemos a la Blum for Eva dándole la vuelta y volviéndose a meter en la partida. Una partida de la que a Raimundo necesita ganar sí o sí para llevarse Blum for Eva. Esto, irse a las finales ya de una maldita vez, porque no le gusta esto, ¿eh? No, 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 esto está totalmente igualado. Tenemos ahora los dos jugadores a porcentajes muy igualados. Blum intentando crearle el salto a Big Boss. Big Boss que no puede landear, tiene muchos problemas para caer al suelo. No tiene salto, vamos a ver cómo regresa. Coge muy bien el borde, recupera su salto y ahora empieza él. Ay, 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 aquí Big Boss que se está viendo ya cómo se le puede en cualquier momento en el borde completamente. No pisa centro, escenario en casi ningún momento. Ya se intercambian las presiones completamente. Blum for Eva intentando a ver si le podía atacar. No lo consigue en ningún momento. Peonza que le va a enfrentar la cara. Muy bien esperando ahí el Wishtime, que no va a ser más que castigado, sino que encima va a subir muchísimo el porcentaje. Ha casi muerto ya. Vamos a ver ahora, ninguno está confirmando nada. Están fallando muchos y no están castigando. Rob que se va afuera del escenario. No quiere landear delante de Bayonetta. Y el taconazo que va a ser suficiente. Blum for Eva se lleva la partida. Y el set, el jugador mexicano, nuestro queridísimo Big Boss, se vuelve a México con un quinto puesto. Increíble, increíble cómo lo están haciendo. Es que me encanta. Sí, tarjeta roja, ¿no? Arby. Al carré. Al carré. Tarjeta roja y al carré. Y ya que estamos con la referencia de fútbol, Blum for Eva, que quiere llevarlo a casa.